El camino sextoso por el que les di alcance nos condujo por la Rúa de Burón hasta una pensión situada a las afueras que era en el lugar que ellas tenían pensado pernoctar. Así que yo me sumo a la idea y nos inscriben a los tres en el registro y nos hacen pasar al comedor donde nos sirvieron una ensaladilla muy sabrosa y un cordero con patatas muy tierno con tarta de queso como postre. Mientras conversábamos de lo que nos había parecido el recorrido y aunque ellas habían creído verme en algún punto en el que volvieron la vista atrás en mi busca, dicen que les parecía que si era yo caminaba solo, aunque como si realmente estuviera manteniendo alguna conversación con alguien, lo que no les extrañó de ningún modo porque las dos observan que me perciben como un hombre espiritual y en la vida espiritual uno juzga mejor que nadie si lo sutil que le sucede puede ser compartido o no, o si solo es esencial para uno y es justo que así lo sea.